Desde que compramos los terrenos en 1974, muchas estrellas han salido de la cantera. Y seguimos con este proyecto porque este año tenemos 100 años y no queremos que el mundo hable de Valencia como una parte de la historia, pero que el mundo hable de Valencia, de su historia, actualidad y su futuro. Y la cantera para nosotros es el futuro de Valencia. Vamos a seguir invirtiendo en los jóvenes aquí en la Ciudad Deportiva y quiero agradecer al señor Alcalde y a la Villa Paterna por toda su ayuda porque vamos a seguir invirtiendo y queremos ampliar la Ciudad Deportiva para atraer los mejores de la Comunidad de Valencia aquí en Paterna. Este año, después de los cambios, seguimos peleando. Estamos a dos puntos de Champions. Seguimos peleando en Champions para progresar después de la fase de grupos. Y yo creo, soy optimista, que estamos en la buena línea porque un club sostenible con su cantera aquí en Paterna va a ser el futuro de Valencia. Muchas gracias y amo Valencia. Aplausos.